el señor me los bendiga me los guarde a todos con ustedes Nancy Alfaro con WIP of Wisdom Ministries desde Atlanta, Georgia y hace un par de semanas fui a una conferencia en la iglesia donde me congrego y había una sierva del señor muy poderosa y esta conferencia fue justo un día antes a que nos fuéramos a un viaje a Colorado que el señor también inesperadamente para mí pero tenía preparado para nosotros al yo entrar en esa iglesia el señor me dice tu viaje a Colorado es para que vueles a nuevas alturas y yo agarré para que vueles alto me dijo y recuerdo que agarré y puse en mi cuaderno que tengo que me lleve conmigo puse la nota Colorado volando alto y dije ok señor entré y les digo que la conferencia fue maravillosa estuvimos ahí todo el día sábado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y de verdad el señor utilizó a esta mujer de una manera poderosa y sin yo saberlo la tercera parte de la conferencia se llamaba vuela alto y dije me quedé sorprendida pero como el señor me había dicho que el viaje a Colorado era vuelo alto en Colorado el señor me entrega dos mensajes el segundo se llama vuelo alto y les traigo les traigo estas dos cosas porque hay una conexión ¿verdad? entre entre lo que fue instruida a través de esa profeta al mismo tiempo aunque a ellos no les gusta que le digan profeta pero se mueve a través de la profecía pero lo que el señor depositó en mí a través de ella ese día hay una conexión bastante está conectado con el tema que el señor me dio en unas montañas en Colorado así que la una de las cosas voy a empezar primero a a darte aquí unas noticas porque una de las cosas que la conferencista mencionaba y quizás tú has visto antes este dibujo probablemente en el internet o esta foto y lo que vemos aquí es ella explicaba que el águila es el único pájaro que puede volar alturas extremas es el pájaro que puede volar más alto y contaba que el único pájaro que puede picotear al águila y atacarla es el cuervo más sin embargo el águila lo que hace es que vuela aún más alto y como el águila puede llegar a alturas que ningún otro pájaro puede llegar vuela más alto hasta que el cuervo se desmaya y se cae y lo lleva a la muerte ahora estoy aquí para decirte mis amados que hay cuervos en tu vida que te han estado distrayendo en tu caminar han sido un tropiezo en el camino que Dios quiere que tú tomes tú has estado sintiendo cierta interferencia como algo que viene y te está como que persiguiendo una inconformidad como algo que está como que está distrayendo tu camino ahora con tus propias fuerzas tú no vas a poder tumbar los cuervos que están en tu vida pero si tú te atreves a volar alto esos cuervos esas cosas que han venido en tu contra y que han estado molestando se van a caer por sí solas porque en la presencia de Dios en esas alturas no hay nada nada que sea en contra de Dios que pueda soportar esas alturas ahora cuando estábamos en Colorado llegamos a unos 13 mil pies de altura sobre el nivel del mar esta es una de las montañas que subimos ahora los primeros tres días que yo estuve en Colorado tenía unos dolores de cabeza muy fuertes era difícil respirar cuando llegabas al tope para aquellos de ustedes que están en Venezuela cuando vas al páramo te da mal de páramo verdad sientes esas náuseas difícil de respirar lo mismo pasa verdad cuando subes estas montañas por encima del nivel del mar y es difícil caminar sin cansarte es como que si te faltara el aire ahora nos dijeron verdad los locales la gente de allí nos dice lo que tienes que hacer es tomar mucha agua hidrátate toma bastante agua baja la cafeína y verás como el cuerpo se va adaptando cuando hice eso mis amados después de cuatro días mi dolor de cabeza se fue y ya aunque era un poco difícil respirar cuando estábamos al tope de la montaña era mucho más fácil poder estar allí ahora en un segundo te voy a mostrar por qué te muestro estos dos contextos porque son contextos paralelos que tienen que ver con volar alto cada vez verdad que tú tratas de volar alto van a venir cuervos a tu vida debes aprender que si te quedas a la altura de ellos te van a herir y te van a detener el vuelo cuando decides profundizarte con Dios y volar alto y buscas su presencia van a venir molestias a tu vida físicamente vas a sentir los picotazos del cuerpo espiritualmente vas a saber que Dios está removiendo cosas de tu vida cosas que no deben estar allí cuando llegas a la presencia te darás cuenta que serás despojado de todo aquello que no le agrada a Dios mis amados y la carne se duele a la carne no le gusta cuando entramos en obediencia a la carne no le gusta cuando entramos a la presencia de Dios ahora recuerda que te dije que cuando llegaba a esas alturas había que tomar mucha agua recuerda también que el Señor siempre me habla en la parte natural para entender lo espiritual ahora el tomar agua en el mundo espiritual el agua viva es la palabra de Dios el agua viva es Cristo mismo y es a través de su palabra que vas a poder adaptarte al nuevo nivel donde Dios quiere llevarte no le tengas miedo a volar alto cuando vuelas alto no se trata de lo que tú puedas hacer sino de lo que las condiciones van a hacer por ti en el caso del águila el águila lo que tenía era que volar alto y la atmósfera misma la presión del aire se encargaba de quitar todo aquello de la misma manera en otras palabras tú vuela a la dirección del padre y su presencia hará que todo en tu vida se alinee a la atmósfera celestial mis amados porque a veces nos hace falta ser recalibrados así como un instrumento necesita recalibrarse para que mida bien de la misma manera cuando llegamos a esa presencia de Dios cuando nos metemos con él cuando buscamos de él de todo corazón vamos a ver ese recalibrar y en ese recalibrar se van a caer cosas que no deben estar ahí las verdades que tú creías ahora van a estar alineadas con el poder de la palabra ahora veamos lo que dice Isaías 40 31 dice en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como con alas de águila correrán y no se cansarán caminarán y no desmayarán mis amados la clave aquí está en volar alto porque cuando vuelas alto pones tu confianza en el Señor sabes por qué te sientes cansado sabes por qué te sientes que estás a desmayar porque te has quedado al nivel del cuerpo por eso estás sintiendo el picoteo pero el Señor te dice mi amada mi amado eso que te está distrayendo no dejes que te detenga el vuelo tú sigue elevándote a las nuevas alturas que el Señor te está mostrando su palabra dice en Isaías 55 9 que cuando el Señor cuando te lleva a volar alto te va a enseñar sus caminos y la palabra del Señor dice como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos mis amados cuando el Señor te lleva a volar alto está tratando de que alinees tu manera de pensar con su pensamiento como pensaría Dios con la fe de Dios para que entonces desde las alturas puedas ver lo que Él ve una de las cosas que me impresionó muchísimo de Colorado es lo hermoso que todo se veía los colores era algo impresionante pero desde las alturas yo me paraba al tope de esa montaña yo podía ver a la derecha a la izquierda al frente hacia atrás y podía ver la majestad de Dios que yo decía si alguien se para en esta montaña y no cree en Dios es un tonto porque desde la altura yo podía entender la majestad de Dios realmente podía ver qué tan grande era Dios y qué tan insignificante somos nosotros yo decía Padre Santo si en tu palabra dice que tú aguantas al mundo desde tu dedo miñique hasta el dedo pulgar y yo veía esas montañas y decía y esto es una partecita pequeñita de todo el globo terráqueo de toda la tierra y también la palabra del Señor dice que él me tiene en la palma de su mano y yo decía cuando yo veía de eso yo decía Señor qué bello eres y qué tanto tú cuidas de mí qué tanto tú piensas en cada uno de nosotros porque sabes que estar en la altura te alinea a ver a lo que Dios ve te alinea a ver desde las perspectivas de Dios desde los pensamientos de Dios desde la verdad de Dios sabes que un dato interesante de las águilas es las tormentas proporcionan excelentes vientos térmicos sabes tú que el águila busca deliberadamente la tormenta en lugar de evitarla sí sabes que al soportar la adversidad atmosférica temporal lo que hace es que ella corre vuela hacia la tormenta se mete en esa tormenta térmica y eso es lo que hace que ella pueda ser impulsada aún más alto y llegar a esas alturas mis amados estoy aquí para decirte que no debes huirle a la tormenta hay tormentas que han llegado a tu vida que van a ser utilizadas para acelerarte a nuevas alturas esa tormenta ha sido creada para propulsarte a un nuevo nivel de gloria Dios te llevará a ver desde su perspectiva y te va a enseñar sus caminos y sus pensamientos alguna vez te has puesto a mirar a través de la ventanilla del avión mientras el avión sube sientes turbulencia pero todo un buen piloto sigue subiendo hasta llegar a esa altura adecuada donde el vuelo va a ser más confortable y más suave y ahí es cuando tú terminas ¿verdad? tú puedes estar viniendo de una tormenta de una tempestad pero cuando subes hasta arriba puedes ver el sol brillante y puedes ver todas las nubes aunque debajo de esa nube hay tremenda tormenta y fíjate que él vuela hasta esa altura donde brilla el sol hasta esa altura donde la luz de Cristo proyecta así que mi amado no le tengas temor a la turbulencia esa turbulencia es solo la muestra que estás volando alto si tú estás sintiendo turbulencias ahora en tu vida es porque esa turbulencia es señal de que tú estás llegando más alto cuando llegas a esa altura adecuada vas a ver cómo recibes la calma de parte del Señor resiste los picotazos del cuerpo resiste la tormenta enfréntate y verás que Dios tiene algo hermoso preparado para ti mis amados recuerdas que debes tomar mucha agua es importante permanecer en su palabra recuérdalo lo que te va a propulsar lo que te va a llevar a esas alturas lo que te va a hacer que permanezcas es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz Él te va a mostrar hasta cuando volar y a no dejar de volar antes de tiempo hay muchos que han desembarcado el vuelo pensando que era el destino final cuando solamente era una escala en tu vuelo quédate un poco más resiste un poco más para que puedas llegar a donde Dios quiere que estés amados en la altura es donde ocurre el verdadero proceso de transformación si mis amados eso lo vemos en la palabra en segunda de Corintios tres dieciocho en la versión nueva traducción viviente dice así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen te lo leo en otra versión dice pero nosotros todos con el rostro descubierto como decía la otra versión verdad el velo quitado verdad contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu ahora mis amados cuando la palabra de Dios te dice que estás siendo transformado de gloria en gloria vas subiendo de un nivel de fe a otro nivel de fe el Señor te está llevando a que creas a que a que sepas y creas por cosas aún mayores la palabra del Señor dice que los que creen en Él aún mayores cosas que la que hizo Jesús haremos a qué mayores cosas te está llevando Jesús a hacer pero para hacer esas cosas por eso dice para el que cree ¿verdad? tiene que llevarte de gloria en gloria de nivel a nivel tiene que ir escalando subiendo volando alto oh mis amados yo espero que tú puedas captar lo que el Espíritu de Dios está hablando a través de esta enseñanza estos no son tiempos iglesia para estar dormidos estos no son tiempos iglesia para estar distraídos pero son tiempos para escalar y prepararnos y llegar al nivel de fe que Dios quiere que tengamos para vivir los momentos que estamos enfrentando y los que vamos a enfrentar el Señor está preparando a la iglesia de los últimos tiempos mis amados es esa iglesia que tiene que creerle a Dios a ciegas aunque no lo veas aunque no lo sientas creerle a Dios mis amados y es a través de sumergirte en esa palabra de estar en la presencia de Dios de buscar su presencia que vas a poder permanecer porque sabemos que Jesús vendrá como ladrón en la noche así no te agarran sin aceite y con tu lámpara vacía mis amados yo espero que tú puedas compartir este y los muchos mensajes que tenemos en YouTube que tú te suscribas al canal de Wip of Wisdom 30 Minutes with God y te metas en estudios bíblicos y ahí puedas comenzar a oír y dejar que tu espíritu crezca que puedas tu fe crecer con estos mensajes que el Señor ha ido depositando semana tras semana para estos tiempos mis amados comparte con otros eso es una manera como tú puedes ayudar que la palabra de Dios siga esparciéndose por todos los rincones de la tierra comparte el mensaje y espero verte la semana que viene a la misma hora Dios te bendiga y te guarde y te bendiga muchísimo a volar alto no se olviden y te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga